Todos, todos nosotros, nos creemos que poseemos la razón, la verdad. Es que lo cierto, es que no, vivimos equivocados, los ojos del alma sellados, por la sal de las lágrimas de Caimán. Todos mentimos y decimos que elegimos, contemplando cada posibilidad. Despierta de una vez a la cátar que comer, recolecta experiencias, disfruta la fiesta. Ni blanco ni negro, un trillón de colores, el ciudad o el campo corre entre las flores. Ríela la lluvia, grítala al gobierno, los besos que duren momentos eternos. Vive, vive, nunca pares de imaginar. Vive, vive, nunca pares de imaginar. Todos, todos nosotros, somos los locos, que algunos pocos, insisten en clasificar. Vivimos equivocados, nos han educado, para acatar sin preguntar. Menos mal que nuestro alma animal nos grita. Despierta de una vez a la cátar que comer, recolecta experiencias, disfruta la fiesta. Ni blanco ni negro, un trillón de colores, el ciudad o el campo corre entre las flores. Ríela la lluvia, grítala al gobierno, los besos que duren momentos eternos. Vive, vive, nunca pares de imaginar. Vive, vive, nunca pares de imaginar. Vive, vive, nunca pares de imaginar. Vive, 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 nunca pares de imaginar. Vive, vive, nunca pares de imaginar. Vive, vive, nunca pares de imaginar. Libre, libre, desnudo tu cuerpo en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!